En últimas fechas, autos viejos de comida mejor conocidos como food trucks han comenzado a proliferar en diversas zonas de la ciudad de Puebla, convirtiéndose en un problema de movilidad que comienza a ser grave en la capital. Ejemplo de lo anterior es el vehículo que se puede encontrar sobre la 43 Oriente, entre 2 Sur y 16 de Septiembre, lugar donde este camión viejo denominado Vintage Grill ha invadido el espacio destinado para estacionamiento de autos y bloquea la ciclopista recientemente marcada en esta vialidad. Además, este food truck da un mal aspecto debido a que debajo se puede ver infinidad de trevejos y basura. No se entiende de qué privilegios goza este vehículo, pues otros food trucks están a la orilla del parque y este negocio invade una vialidad concurrida, provocando mayor tráfico. Otro food truck que se ha convertido en un auténtico problema es el que está establecido sobre la 39 Oriente, entre 14 y 16 Sur, que además se ha conectado a la luz para operar sobre esta vialidad sin que ninguna autoridad ponga orden, causando además problemas automovilistas que se incorporan a esta calle, pues la visibilidad es nula y esto puede derivar en un accidente. Este tipo de negocios operan de esta manera debido a que no existe una regulación de los vehículos de comida, que son reconocidos como comercio ambulante, siendo una mina de oro para algún funcionario o líder informal que cobra cuotas para que ocupen un espacio en las vialidades. El costo para que un camión de comida opere de manera legal por así llamarlo llega a los 7 mil pesos por únicamente un mes de derecho de piso y el trámite se debe hacer ante gobernación municipal, además de que se requiere la autorización de vecinos cercanos para instalarlo. Por este motivo, los dueños de estos vehículos prefieren recurrir al líder ambulante para ocupar espacios frente a parques o plazas comerciales, donde no deben pedir permiso a vecinos ni a las autoridades, operando como cualquier otro comercio informal y afectando a terceros. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.